Orale, narra que vamos a pegar el sticker Estamos en la Urban 1200 Foot Un bar de motociclistas aquí en Cuernavaca El mojón pensando que se va a meter al elevador No, el elevador, no ¿Sabes? Esa hueá tiene que saltar la máquina Y la película de la mosca Para mí me traes un mojito de maíz Pero sin alcohol, por favor No parece, pero se está riendo Una, una, una rusa Ah, qué put Ah, no, ah Tenemos que ser inclusivos Pero ella se rió, no se le pone Ah, es un bar inclusivo, ¿no? Ah, sí Uh, qué pulido Gracias Ahora vamos a proceder a pegar nuestro sticker Aquí, haciéndolo como, como plantando nuestra bandera ¿Quieres agregar el rap? Este, no, pues fue muy rápido llegar desde la Ciudad de México Nos tomó, pues no es cierto Venimos por el aire y nos tardamos mucho Dos horas sin media, pero muy, muy contento, ¿verdad? Lo que sí es que para pasiguar ese set que ya traíamos, pues una buena chela fue la solución Comimos, venimos, hasta saciarnos Y ahora vamos a dejar marca de nuestro territorio en este lugar Ya tuvimos una plática con el gerente de marketing Y nos dijo, ¿qué? Bienvenido a Sticker, bienvenido a las publicaciones y todo Entonces, yo creo que no será la primera visita que tengamos, ¿va? ¿Y yo qué pedo que hago? ¿No salgo o qué? No El camarógrafo no sale porque lo cargó en cámara rápida cerrar Aquí a un lado del buen Bravo Road Y ahora otra vez, saludos a los brazos Y ahora otra vez, saludos a todos Bueno, pues como ya les comentamos Estamos en la 1200 Urban Food Es en el centro de Cuernavaca Lo interesante es que va a haber una rifa del 30 En esa rifa van a sortear ¿Aquella moto? 30 de abril, vea 2021 Completo, ¿no? La comida está deliciosa, por si quieren venir, la neta, vale la pena La fiesta es el 30 Procedemos a comprar nuestro boleto Deseennos suerte Algo de los míos también Muchas gracias por su atención Gracias por aprender Gracias por ver el video ¡Gracias!